En este vídeo les mostraré cómo hacer una falda con nudo drapeado, así que van a sacar su patrón básico de falda y lo van a hacer así doble para que le salga completo. Ubican en qué parte de la falda van a querer el nudo y vamos a hacer una línea y en esa línea vamos a hacer el punto donde van a querer el nudo drapeado. En este caso lo voy a hacer justo aquí, entonces vamos a empezar a hacer unas líneas a partir de ese punto hacia la parte de afuera de la falda, tanto para un lado como para el otro. Y en esta parte vamos a hacer una línea recta por donde vamos a abrir para poder hacer el nudo y seguimos haciendo las líneas por toda esta parte. Tengan en cuenta que todas las líneas deben llegar al punto donde vamos a hacer el drapeado. Vamos a abrir esto en dos y vamos a empezar a abrir estas líneas que hicimos, pero sin terminar de cortar el papel, sino que lo dejamos así como les estoy mostrando. Y lo mismo hacemos del otro lado, abrimos del centro hacia afuera. Y por la línea que habíamos hecho anteriormente de un lado al otro de la falda que les dije que íbamos a abrir, esa la vamos a desprender totalmente en ambos lados de la falda. Y voy a empezar con esta parte, así que le damos vuelta a la parte que quedó arriba y vamos a empezar a abrir. Hacemos una línea en el centro para tener una guía y abrimos de esta forma el patrón en ambos lados. Lo marcamos nuevamente. Y entre más amplitud le den a estos espacios, mucho más drapeado les va a quedar el nudo. En estas partes voy a hacer dos flechas para saber que tengo que unirlas. Y aquí voy a marcar el patrón para luego no confundirme el costado y la parte de abajo. Y sacamos nuestro nuevo molde. Lo mismo hacemos con el otro lado. Hacemos una línea básica y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Cruzamos la parte de arriba hacia el otro lado de la línea y empezamos a dar amplitud a estos espacios. Y tengan en cuenta cuántos centímetros ampliaron el patrón anterior para que también lo hagan en este y les quede el drapeado igual en ambos lados. También marcamos aquí la parte del costado, la parte de abajo. Hagan unas marquitas aquí para que sepan que estas dos partes deben unirse. Y sacamos también esta parte. Cortamos en la tela dejando aumento para costuras y vamos a empezar a coser. Esta parte iría así y en la otra parte iría hacia el otro lado de esta forma. Así que vamos a coser uno de los dos. Voy a empezar con este y cosemos a un centímetro desde el extremo hacia el centro pero dejamos un agujero para poder cruzar el otro lado. Aquí lo tengo. Entonces antes de cerrar esta parte voy a pasarla por el agujero que hemos dejado. La pueden pasar por arriba o la pueden pasar por abajo como ustedes quieran. Y cuando ya la tengan entonces van a cerrar también este pedacito de aquí. Así que ponemos la tela derecho con derecho. Cosemos a un centímetro hasta donde llegue la máquina. Aquí ya terminé de coser y en esta parte cerramos aquí en la parte de arriba también a un centímetro. Unimos estas dos piezas y cosemos. Y aquí en la parte de abajo si ustedes desean también la pueden coser hasta abajo o dejarlo así con la abertura. Así que espero que me hayan podido entender y que les haya gustado este video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse.